¿Qué tal amigos de Parajes Negromantes? Pues me encuentro aquí nuevamente en el campo deportivo de la sección 23 Muchas personas me pedían la entrevista a una mujer Pues aquí ya la encontré ¿Me puedes dar tu nombre? Es Dana Violeta Dana ¿Qué edad tienes? Tengo 14 ¿Perteneces aquí al municipio de Atoyá? Sí ¿Cuántos años llevas vistiéndote de judío? Con esto subían 3 años ¿3 años? Bueno, ¿nos puedes decir cuál es la razón que te llevó a vestirte? Pues la verdad muchos años me pedían que me hiciera, que me hicieran Pero también porque mi familia se viste, toda mi familia, todos mis hijos, mis abuelos se vestían Y como soy una de las únicas mujeres, pues me tocó vestirme ¿Cómo ves eso de que ya permiten que se disfracen mujeres? ¿Lo ves como algo positivo, algo bueno? Sí, me parece algo bueno que nos den también la oportunidad de seguir esta tradición Nuestro, pues nuestros pueblos Me parece algo muy bueno Aquí tenemos a otra compañerita, ven para acá ¿Cuál es su nombre? Giovanna 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 ¿Cuántos años tienes? 12 12 ¿Y cuántos años llevas participando en esta tradición? 2 ¿3 años? 1 de la ciudad de Julio Ok Pues ahí están las mujeres presentes Por aquí tenemos una chica que escogió su traje de color rosa con blanco Y el tuyo es anaranjado ¿Tú lo escogiste o...? No, tengo a mi banda Ah, ¿tienes a tu banda? Los de Rancho Frío, de seguro Claro Pura Rancho Frío Bueno, pues muchas gracias Giovanna Saludos para Carmen Eso es todo Gracias Gracias Y seguimos ¿Me puedes repetir tu nombre por favor? Dona Violeta Rodrigo Ahí te mandan saludos Yxel Ujeda Saludos Bueno Entonces nos comentas que eres de aquí de Potrero Nuevo Sí Nació en México, seguro Tú elegiste el traje No, de la legión Mi bandita También tienes ¿De qué colonia A qué colonia perteneces? Yo pertenezco a la colonia de Trasforo Pero toda mi bolita es de la colonia de Ingenio De esa Ok Por allá por el Ingenio, ¿no? Pues muchas gracias por tu tiempo Sí, sí Este Ahora sí que Felicidades por animarte a hacer partícipe Nada más con mucho cuidado, ¿no? Porque pues Ya te dieron Ahí nos muestra Las heridas Ya te metiste en la fila india Ya, ya Ya Bueno Mañana invita a las personas que nos están viendo Para que vengan mañana Mañana Va a ver también fila Va a ver La comparsa, ¿no? La comparsa Ahí nos vamos ¿Vas a bailar? Sí Claro, ¿no? Pues está bien Sí Va a haber una pipa, ¿no? Sí, va a haber una pipa Bueno, pues muchas gracias Sí Nos vemos Hasta luego Gracias Bueno, nos encontramos aquí con Iris Ella tiene 12 añitos ¿Cuántos años lleva participando en esta tradición? ¿Cuántos años llevas? ¿Cuántos años llevas? Es su primer año Ah, es el primer año de ella Ok Pues bien Esto es de generación Se va dejando Tenemos a su papá Él nos platicaba hace un momento Que gracias a su hija Fue como decidió Volver a participar ¿No? Nos platicaba Aquí andamos de regreso En la tradición Bueno ¿Qué les puedes decir a los niños Que nos están viendo Que nos van a ver? Que si les gusta vestirse Que se visten Así es amigo Entonces Es tu hija Gracias por traerla A presentárnosla Con mucho gusto Muchas gracias Por el tiempo Te digo Que hayas venido Pues hasta acá A buscarnos de nuevo Como te digo Es su primer año Y te lo traigo Para que la conocieran ¿No? Es una tradición Que le voy a dejar a ella Después de 12 años Que yo ya me había retirado Por ella este año regresé Bueno amigos Pues es Es una Una tradición Que va de generación En generación Ellos pertenecen aquí A lo que es el municipio De Atoyac Te agradezco nuevamente Pero acá tenemos A otro Participante ¿Cuál es su nombre amigo? Dice Enrique Dice Enrique ¿Cuántos años tienes? 14 14 años ¿Y cuántos años llevas participando? 2 Dos años es tu segundo Pues vean Estos pequeñines Pues Con la ayuda de sus papás Toman la iniciativa De participar Hoy es Viernes Santo Pues muchas gracias Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Gracias Gracias